Lente Regional, noticias y opinión. Y yo me desgastaba las uñas cogiendo limas de mi mamá y mi mamá decía ¿por qué tiene las uñas así? Yo decía cogía las limas y entonces me dañaba los dedos. Entonces la vecina dijo que Don Diego vendía unas guitarritas, entonces yo me puse a jugar con ella y me divertía mucho y desde ahí comenzó mi carrera musical. Bueno y cuéntame ¿qué tipo de música cantas? ¿Qué le gusta? Me gusta reggaetón, popular, la música de Pedrito Fernández y hay una que en estos días estaré grabando o grabé profesionalmente en el Guamotolima. ¿Cuál es ese éxito musical que grabó hace poco? No quiero ser viejo. ¿Esa nos la puede por favor cantar un poquito? Sí señor. No quiero llegar a ser viejo pues he visto ejemplos que me hacen llorar cuando se pierden los reflejos y se acaban las fuerzas y empiezan a estorbar. Les digo ya que es lo que pasa, el abuelo en mi casa está de por demás. Allá todos lo regañan y siempre lo mandan pa' la pieza de atrás. Yo soy quien le lleva comida, él se siente preso en su propio hogar. Él es el dueño de todo que con su trabajo pudo conseguir, pero hoy se siente un estorbo y lo único que quiere es pronto morir. Bueno, cuéntame un poco sobre las presentaciones que ha hecho, en qué concurso ha estado. Unas presentaciones las he hecho aquí en Pau Gil, en Florencia y he concursado en el concurso de Yo me llamo, me gané de aquí del doncello y me gané 500. Ahora participé en un concurso de émulos y categoría infantil y mayores y el de categoría infantil fue el ganador. Cuénteme, ¿cuáles son sus sueños? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué piensa como artista? Pienso como artista que quiero llegar muy lejos y reconocer mi talento y que ser orgulloso, apoyar a mi mamá, a mi hermana y a toda mi familia. Bueno, invitemos finalmente a la gente para que lo apoye, para que escuche su música. Sí, señor, me siguen en... voy a abrir una página de Instagram, me pueden seguir en Facebook y en YouTube pueden encontrar mi canción No Quiero Ser Viejo. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo está? Nandito Pachondaza, la voz consentida al caquetá en el Facebook y Nandito Mírame en YouTube para encontrar una canción que grabé y Nandito No Quiero Ser Viejo, la canción. Bueno, muchas gracias a Nandito, un artista del municipio de El Doncello, cantante de música popular que está comenzando su carrera y también cuenta con el apoyo de emisoras como Linda Digital Estéreo en esta población donde nos encontramos y quienes nos han ayudado con el contacto para poder entrevistar a Nandito, este artista que hoy nos ha contado un poco más de su vida. Desde El Doncello, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Desde El Doncello, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.